Hola a todos y bienvenidos a un super vídeo y no me vais a decir que no porque hoy toca un super vídeo y es que a las preguntas de cómo funciona el LIDAR, el LIDAR no sirve para nada, para qué quiero yo el LIDAR, qué hace el LIDAR, en realidad está activado o no está activado, hoy os voy a responder a todas esas preguntas en un solo vídeo que va a ser este y hoy os voy a mostrar cómo funciona el LIDAR de una forma que no os esperáis con visión nocturna y es que lo que he hecho es que como yo soy jugador de Airsoft y tengo este visor nocturna pues no para yo ver las partidas nocturnas, pues lo que he hecho es acoplarle aquí la cámara del iPhone por lo tanto sí es un poco chapucillas pero a falta de medios buena es la inventiva, así que lo que he hecho es acoplar la cámara del iPhone al visor y aunque no tiene una grandísima calidad vais a ver claramente cómo funciona el LIDAR del iPad Pro, porque esta cosita que está aquí que apenas se ve, trabaja y trabaja muchísimo trabaja muy rápido y en una amplitud bastante grande y aunque no lo veáis activado vais a ver que está trabajando así que vamos allá y vamos a ver cómo se ven esos vídeos en el Mac y os voy comentando un poco qué es cada cosa y os voy explicando esos vídeos. Los primeros vídeos hay que decirlo vamos a verlos en vertical ¿por qué? Pues porque como estaba de prueba grabé en vertical y ya después lo veréis en horizontal, no me matéis bueno, aquí lo que veis es que estoy rastreando el techo de mi casa con el iPad que lo puse encima de la mesa y como veis ahí, aunque se ve distorsionado un poco, ese puntito es el LIDAR que no tiene luz realmente lo que pasa es que los fotones que está enviando al techo, como veis, si acerco la cámara o lo pongo a un cierto ángulo se ve papapapapa porque el LIDAR lo que está haciendo es mandar muchos mensajes y recibiendo y son todos esos que estáis viendo en el techo y de la altura de la mesa al techo hay como 2 metros bueno, en este vídeo lo que estoy enfocando es a la pared y como veréis, todos esos puntitos son los puntos que el LIDAR va detectando y yo estoy moviendo el iPad y como veis, si lo oriento de una forma u otra los puntos se van moviendo, como veis ahí es la pantalla del iPad y esa es la parte, vamos a pararlo ahí en ese frame y eso es el LIDAR, eso es el LIDAR mandando información por infrarrojo, haciendo que rebote, recibiéndola y calculando así la distancia y está todo el rato mandando montones de señales para que reboten y vuelvan porque si el TOF, el sensor de profundidad que tienen algunos móviles, lo que hace es enviar una señal que vaya, vuelva, calcular y de ahí hacer el tema del enfoque y el modo retrato y demás lo que hace el LIDAR no es uno, son montones que sí, que el LIDAR del iPad Pro, como ya vimos en el vídeo de la review del iPad Pro que si no habéis visto, pues id a verla aquí en la esquina pues es de baja resolución, pero ya no es un punto el que toma de referencia son varios puntos los que toma de referencia y como veis ahí, el LIDAR, si lo vamos a ir viendo poco a poco lo que va haciendo es, si lo veis, lo que pasa es que si lo pongo directamente contra la cámara o contra el visor nocturno en este caso, parece que es un único y no, está todo el rato mandando y recibiendo información como veis ahí, hace unos pequeños parpadeos porque son varios sensores los que están mandando información y como veis ahí, estoy jugando un poco con los distintos ángulos para que veáis que el LIDAR se está moviendo, no está quieto está trabajando, aunque nosotros no lo veamos y es esa parte pequeñita, pero fijaos como hay varios puntos parece que hay varios puntos dentro del escáner y eso que provoca, pues como veis, una malla una malla de puntos que como veis tiene aquí una forma rectangular y ahora lo podréis ver aquí que como veis, ese cuadrado aquí se corta porque la malla tiene un punto máximo pero ya es un punto máximo bastante bueno es bastante amplio, aunque lo veáis en pequeño y sobre todo porque si yo me voy moviendo esos puntos también se van moviendo hacia donde yo apunte con la cámara y va detectando todos esos puntos y ahora mismo el LIDAR está buscando información ahí, donde están todos esos puntos y recibiendo información y eso que estoy poniendo por medio eso que acaba de pasar eso es mi mano y como veis también la corta que sí, aquí más o menos se pueden entrever los dedos pero tened en cuenta lo que les he dicho que esto es un poco casero pero ya por lo menos podemos ver esos puntitos que no se pueden ver de otra forma y ahí lo que está haciendo el LIDAR pues es como digo, enviar toda la información ahí ves, como veis pasa la mano por medio y también la escanea y por lo tanto estará recogiendo puntos de información en diferentes distancias estará recogiendo la pared y estará detectando que mi mano es otro punto ahí lo que hice fue traer la caja del iPad Pro para que veáis no solo contra la pared sino contra la caja y como veis ahí me voy acercando y mirad toda la malla de puntos cuando yo me acerco claro, me estoy acercando aunque lo veáis a distinta proporción mucho me estoy acercando mucho con el iPad a la caja digamos a esta distancia y eso que provoca pues que los puntos se van concentrando más en el objeto si voy dos frames atrás veréis como los puntos estaban muchísimo más separados porque tendían a coger todo a la pared o no toda la pared pero sí un buen trozo pero sin embargo mientras me voy acercando se van concentrando en ese objeto voy a ponerlo otra vez para que lo veáis ahora veréis muy rápido que me voy acercando y esos puntos se van concentrando todos en la caja del iPad como veis ahí se crea la malla cuadrada pero mucho más pequeña como veis aquí en estos puntos ya la malla pues se ha cortado y aquí vemos la otra esquina y como veis esta parte de aquí esto que más o menos se puede ver es eso yo acercándome mucho con el iPad a la caja y como veis mientras me voy retirando esos puntos se van modificando y haciendo mayores para ocupar más espacio y aquí veis que le doy vuelta la caja moviéndola y demás y no hay ningún problema bueno vamos a ver el otro vídeo que este es el último aquí he retirado el visor nocturno un poco más atrás como veis ahí estoy jugando con las cámaras del iPhone para que veáis y bueno volvemos a hacer lo mismo vemos ahí el corte de la malla y ahí me voy acercando mucho mucho y ahí veis incluso que a la distancia a la que estoy con el iPad encendido con una aplicación para que active el escáner que es especial para el LIDAR y como veis aquí se ve perfecto el corte que hace la malla es que lo que hace el LIDAR es crear una malla de puntos como veis hay montones pero montones no es como el TOF que es una señal que va y vuelve sino que hay montones y lo que hace ahí es crear pues una malla que va a hacer detecciones en todos esos puntos a la vez que es la potencia del iPad Pro junto con el escáner LIDAR porque el chip tiene que recoger todos esos puntos mandarlos recibirlos y hacer los cálculos de todos esos puntos y luego pues sacar la media dependiendo de la aplicación y como veis ahí me acerco montón y ahora veis que giro el iPad y ha cambiado la forma del escáner y tiene un escáner rectangular no es totalmente cuadrado como veis aquí esto es muchísimo más pequeño que dos puntos atrás dos frames atrás o cuatro en el que se ve que esta parte es menor que la otra y fijaos que tiene la misma orientación que el iPad por así decirlo tiene las mismas proporciones de rectángulo el LIDAR no es cuadrado ni nada parecido ni es circular aunque lo parezca por la forma del LIDAR físicamente en el iPad no es rectangular y como veis ahí los puntos se van haciendo muy pequeños porque estoy acercando muchísimo a una distancia muy corta el LIDAR de la caja en este caso del iPad luego si me voy hacia atrás veis que los puntos se van haciendo más grandes y van ocupando mayor parte de la habitación y ahora lo que voy a hacer en este vídeo es irme dos o tres metros para atrás y veréis que los puntos se hacen exageradamente grandes veis que los puntos ahora están creciendo un montón y es porque me estoy yendo más y más atrás a por lo menos dos o tres yo creo que el máximo fue como unos cuatro metros mi salón tiene unos cinco metros y pico por lo menos a donde estaba grabando y como veis aquí los puntos son muchísimo mayores y como veis no tardan nada o sea no hay un delay no hay nada el cálculo es totalmente instantáneo sin retardo ninguno y para qué va a servir esta malla para qué van a servir todos estos puntos pues pueden servir para impresiones 3D en un futuro de que alguien desarrolle un software aprovechando el LIDAR y que yo pueda coger el iPad hacer un escaneo por ejemplo del Blue Yeti que es lo que tengo ahora para grabar y con eso poder decir vale he hecho un escaneo 3D lo mando a un programa que lo procese etcétera y me lo imprima 3D a lo mejor no cosas muy complejas pero cosas relativamente sencillas en un principio se podría hacer obviamente el iPhone 12 o 12 Pro cuando tenga un LIDAR tendrá muchísima más información a la hora de enviar ese punto de enfoque recogerlo para el cálculo de enfoque no solo sea más rápido sino también más preciso y por ejemplo en el modo retrato muchas veces las personas algún pelo alguna cosa patina el enfoque y el recorte patina y no lo pilla o pilla menos o por ejemplo ya en las pruebas de las cámaras del iPhone 11 Pro lo dije por activa y por pasiva el enfoque para objetos que tiene el iPhone 11 Pro y el Pro Max la verdad que se queda un poco cojo en algunas circunstancias por ejemplo en un vaso en el ASA sino que el ASA por fuera sí que está desenfocada pero por dentro sigue enfocada pues esas cosas el LIDAR podrá corregirlas a través obviamente del escáner LIDAR y también del software que lo acompañe detecte detecte las distintas distancias y pueda hacer un recorte más preciso también el LIDAR pues nos va a ayudar a mapeo detección de personas y obviamente a realidades aumentadas porque como habéis visto no solo puedo detectar cosas muy cerca sino me puedo ir 3-4 metros y el sensor sigue enviando señales pues para la realidad aumentada por ejemplo de la aplicación de Ikea o que otras aplicaciones que no se habían puesto con el tema de la realidad aumentada porque faltaban recursos ahora con el escáner LIDAR si los tengo y eso es lo que pasa cuando mezclas un visor nocturno con un iPhone que puedes ver que ha metido Apple aquí y como trabaja el escáner LIDAR en el iPad Pro y como veis ahora tenéis más idea de como trabaja LIDAR de para que sirve y que utilidades puede tener en lo mejor un próximo y futuro iPhone 12 así que si te ha gustado el vídeo y quieres más como este aquí en la parte de abajo suscríbete importantísimo y luego redes sociales nos vemos en el próximo vídeo apoyadlo fuerte y compartidlo un saludo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!